Tenemos comunicación con María Jamardo, periodista de Tribunales del Debate. María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, las acusaciones contra los magistrados que ha proferido Belarra, llamándoles prevaricadores, son gravísimas. El Consejo General del Poder Judicial ha protestado. ¿No debería la Fiscal General del Estado actuar de oficio? Bueno, pues a eso apuntan desde el seno del propio Tribunal Supremo, a pesar de que los magistrados son personas bastante discretas que reúnen la polémica en clave política y que lo que tratan es de apagar cuanto antes los incendios o los volcanes que se producen en la esfera del Ejecutivo y del Legislativo. Pero no es menos cierto que las fuentes que yo he consultado o he podido pulsar en el alto tribunal manifiestan una cierta disconformidad con esa inacción de la Fiscalía de Dolores Desgado, especialmente tras saberse que en la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo la mayoría de los miembros del Ministerio Público consideran que hay indicios suficientes que apuntan a un presunto delito de calumnias de la señora Belarra contra los magistrados del Tribunal Supremo por tacharles de prevaricadores al retirar el acta del diputado ya ex miembro de Podemos Alberto Rodríguez como pena accesoria a la principal de un mes y quince días de prisión. La Fiscal General del Estado, como defensora de la legalidad, además constitucionalmente tiene atribuidas una serie de funciones entre las que está la defensa de la independencia del Poder Judicial y el cumplimiento, además, de esa tutela judicial efectiva que merecen los ciudadanos. Hay que recordarle a la señora Belarra y a todos los miembros de Podemos que atacan al Tribunal Supremo en su decisión, que pueden no estar de acuerdo con ella, que pueden no parecerles justa de acuerdo a su concepto de la justicia, pero lo que aquí interesa es que quienes están llamados a impartirla son los magistrados del Supremo y no los miembros del Parlamento, que para eso son legisladores y no son Poder Judicial y no son jueces. Así que convendría que si no están de acuerdo con cómo están las cosas a nivel legislativo o cómo se recogen las penas en el Código Penal, trabajen para modificarlas, pero no desacrediten el trabajo de aquellos que tienen como cometido aplicar la legislación vigente. Las declaraciones de Ione Belarra, María, podemos entender que podrían ser constitutivas de un delito de calumnia con publicidad y que de llegar a juicio podría incluso enfrentarse a una condena de hasta dos años de prisión e inhabilitación. Bueno, esa es la pena que está espiablecida para ese tipo de delito, que es un delito que se enmarca dentro de los delitos contra el honor, que es verdad que los delitos contra el honor solo puede denunciarlos el agraviado, es decir, aquel que se siente ofendido por una declaración de la índole que sea, más en carácter público como ha sido esta, pero que en el caso de las instituciones del Estado, entre las que se encuentran, por supuesto, los tribunales de justicia y los magistrados del Tribunal Supremo, en este caso, pues puede ser perseguida de oficio por la Fiscalía General del Estado. De ahí el malestar en el Supremo, de ahí que lamenten que no haya habido ni un solo comunicado, ni un reproche público, ni una intención de vamos a estudiarlo, aunque es verdad que la Fiscalía del Supremo apunta que si prosperan las querellas que ya se han presentado, al menos una de ellas está presentada ya ante el alto tribunal, pues no se opondrán y, es más, trabajarán porque salga adelante y sea viable. Corresponde a los magistrados y a los jueces determinar si de esas declaraciones se deriva o es posible que se derive ese presunto deluto de calumnias, pero desde luego es bastante poco ético y bastante poco estético acusar a los jueces por cumplir con su trabajo y no criticar o no afear a un diputado, aunque no lo fuera en aquel momento, el hecho de que patee a una autoridad del Estado, a un agente de la autoridad, como es un policía nacional. Yo creo que estamos perdiendo tanto el equilibrio de lo que está bien y lo que está mal y es tanto lo que está haciendo Podemos desde las instituciones para dinamitar y perjudicar la imagen y la función natural de aquellas que no le convienen, que perdemos también a veces la perspectiva sobre lo que es reprochable y lo que no. La que ha perdido la perspectiva acerca de su trabajo es Dolores Delgado, ya que como Fiscal General del Estado debería actuar de oficio y no lo hace, veremos, como bien dices María, si prosperan estas querellas, si realmente la Fiscalía colabora para su investigación y esclarecimiento o hace como en otras ocasiones. María Jamardo, periodista de Tribunales del Debate, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros, Javier. Un saludo. Don Fernando. Bueno, aquí...